El reto de hoy Hola familia, buen, feliz miércoles. Hoy seguimos en el árbol de la vida de Senio y seguimos con la tercera raíz. Del árbol de la vida, hoy miércoles. Y ahí nos encontramos con el ángel del sol. Y claro, estamos viviendo la vida conscientemente. El ángel de la vida del lunes. El martes era la alegría y el miércoles el sol. Es el primer ángel de los cuatro elementos. El ángel de fuego, el ángel del sol. ¿Y qué te dice ese ángel? Bueno, pues en la comunidad de Senia, los miércoles por la mañana, se levantaban los asemios con el ángel del sol. Y era fijarse en el sol. ¿Y qué hace el sol? Brilla. ¿Y qué soy yo? Una estrella. No consciente. ¿Y yo brillo cada día? A veces sí, a veces no. ¿Qué hace el sol cuando sale? El sol cuando sale da luz y todo lo que está a su alrededor se ilumina. ¿Qué pasa si alguien de los que está tomando el sol dice, uy, el sol no me gusta, quiero que se apague? El sol da mucha luz, me estorba. ¿El sol qué hace? ¿Se apaga? La persona que no le interesa tomar el sol se va a la sombra o entra en casa o debajo de un árbol. Pero es la persona la que se refugia del sol. No el sol que apaga su luz porque la persona no está de acuerdo con esa luz. Y eso que es tan obvio es lo que te dice el esenio el miércoles por la mañana. ¿Tú por qué apagas tu luz? Cuando las personas no te entienden o cuando no les gustas o cuando realmente no creen en ti o cuando lo que dices piensan ellos que es mentira, ¿por qué apagas tu luz? No apagues tu luz ante nada ni ante nadie. El que no quiera ver tu luz, el que no te acepte, que se refugie. Pero tienes que ser como el sol. Eres una estrella, eres un sol. Y ese sol tiene que brillar porque los demás, y es una mentalidad esenia, los demás necesitan de tu luz, de tu brillo, de tu sol, de tu esencia. Ningún esenio quitaba la luz a ningún otro porque sabía que esa luz era única y repetible. Pero sí se fundían sus luces para ser más. El ángel del sol te está diciendo, tú eres una estrella, eres luz. Y esa luz, siempre respetando a los demás, no tienes que apaciguarla ni tienes que amortiguarla por nada ni por nadie. Esa luz tiene que brillar para todos aquellos que necesiten de tu luz. Igual que la luz de los demás brilla para que tú empieces poco a poco a absorber y alimentarte de ella. Entonces, el ángel del sol te empodera para decir, yo soy un ser de luz y voy a brillar con mi luz hacia los demás. Y voy a permitir que los demás manifiesten su luz hacia mí. Entonces, sabiendo que hoy es miércoles, el ángel del sol, amanece, actívate, siéntete y sobre todo, brilla. No dejes de brillar. Que tengas un feliz día, que tengas un feliz brillo. Feliz miércoles. Hasta mañana. Feliz.